¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí es Keyjet comentando y en esta ocasión seguimos con Far Cry 3, con las misiones secundarias de cómo activar las torres, o más bien de activando torres, no cómo, y ahora le toca el turno, estoy bastante lejos, cabe decirlo, híjole, me tendré que transportar, bueno, me queda más cerca estas, que me transporte aquí y activen las del lado izquierdo. Bueno, vamos a iniciar, a ver si no me la ponen difícil, llevo el AK-47, llevo el francotirador, que tanto le gusta a la gente, y a ver, vamos a hacer una cosa especial en este episodio, vamos a ponernos la aquí, ¿cómo se llama? Ah, la ballesta, por así decirlo, que ya no, se me olvidó cómo se llama, Spow, se me quedó el nombre de ellas como en Far Cry 3, y bueno, vamos a irnos, ya la tengo, ah no, me la he equipado, que no. Aquí está, aquí estáě, aquí está, especial, vamos a la voy equipar, a ver, me la voy a poner por, no, es que me, bueno, sí, ya, ni modo, ya. Me servía más la otra arma, por si algo, si más sucede algo, pero bueno, ya me llevo, así como ven, el arco, se llama, ya se me, ya me acordé del nombre. A ver, vamos a agarrar dinero Aquí hay Sí Y es una gozada este juego En un Televisión grande Como el que estoy jugando en el de 32 Pulgada Se ve increíble el juego A ver, vamos a hacerle caso al mapa ¿Dónde estoy? A ver ¿Qué hace borro? Ok, bueno, primero voy a cancelar Ah, sí, sí, sí Ok, voy primero ahí, ya saben a qué Y era por acá Me regresé, al revés A tomar el campamento A ver qué tal me va Ojalá no me vayan a hacer Que me muera Si no, ya cagué Y después ya saben Activaré la torre Que pues Estos videos se llaman Activando torres Y hay Y hay duda En el episodio 4 Con este Yo creo en el 5 Ya lo dejaremos Bueno Me activaré todas las torres A ver qué pasa al final Bueno Me quiero subir la montaña Eh, eh O sea O sea Épico, eh Epic fail Quieres no me subir la Montaña tan empina Con la camioneta Paz Me estrello O sea Se agarró de De la camioneta Cuando se estrelló Habiendo Habiendo aquí el camino Me voy por aquel lado Que no Pero Pero si aquí hay una cueva Ala A ver Vamos a entrar ¿Qué habrá aquí? No hay nada Nada más Corta camino Joder No creo poderme Traer el El jodido Pero bueno Vamos a agarrar el arco Los vamos a cazar Como el pavo de navidad Ni salté tan alto Y me rompió un brazo Vale madre Me están viendo Los jodidos Bueno Ese va a morir bien rico Porque Me vio el cabrón A ver Ah no Primero Primero El de allá arriba A ver Joder No te muevas Ok Se movió Pues este Ahí está El primero Creo que no lo podrá ver El del francotirador Necesito Desactivar La alarma De allá arriba Para que no se me haga El gran desplante Híjole 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 Viene un jodido tigre Lo oí Lo oí Ya Ya los está atacando Ah no Que es un dragón de cómodo Que no Que no se me venga a mí O me va a joder las cosas Venga Viene alguien por acá No Se siguen Se siguen Me hablan a mí Pero Pero Joder Pero si no No me han visto A ver Ya me están cazando A ver Vamos a sacar la cámara Pero si son Cojonudamente Varios Ah ya los está atacando Ya los está atacando Ya me están ahorrando Me está ahorrando el trabajo Esa cosa Ojalá se los coma Ahí se lo va a matar Con francotirador Porque no creo Que le llegue bien La A ver Joder No le di Que no Ahí está Perfecto Ahora vamos con la Con el arco Le quiero volver a llamar Ballesta Joder Se comieron A uno De ellos El dragón De cómodo Y A ver Se los comió Joder Me ahorro el trabajo Vamos a desactivar Esta alarma Creo Porque creo que hay una Arriba O no sé O no vi bien Creo que es la única Ahí está Buenas noches Un titán Joder Mierda Un titán Y este tonto No me ve Venía retrasado Mental Mudo on En el culito No, no Se volteó el cabrón Mi flecha A ver Dámela Ok A ver Este en la cabeza Que le pasa Buenos guajolotes Puto ¿Dónde vas? Conejo Blast Me va a matar el cabrón Déjame culo No quiero perder Mucha sangre Necesita refuerzos El cabrón ¿Dónde está? A la Me atoro ahí Como noob A ver Ven para acá Ven para acá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira 30 cuchillazos O sea 30 mueres Joder Bueno Ya llegamos Más bien Ya controlamos El campamento Ahora vamos Ya para finalizar La torre está cerquita A ver Ya me trajeron Un cochecito Bueno No me lo trajeron Pero aquí está ¿What? Me pone música Bien rara Esta Pinche radio Macuarra Nomás falta Y pongan Al Jotito De Justin Bieber A ver Venga Adiós Me salí Como en el GTA IV A ver Aquí hay munición Venga Voy a venir Muy seguido Por aquí A ver Acá En mano Allá me subo Pero ahora ¿Por dónde cojones? Que todas vienen Diferentes Ahora esta cosa No trae ni por dónde Se rompió Se rompió La jodida escalera Por dónde Siempre Aquí hago más tiempo Activando las torres Porque es un desmadre Subir Porque esa jodida Escalera se rompió Y ahora Y ahora Y ahora como jodidos Voy a hacer Bueno Llegan aquí Mis enemigos Ah no Que me vienen A ayudar Me vienes A ayudar Tu madre Porque no te veo Que traigas Una escalera Venga cabrón Venga Órale Por gay Un pinche dedo Miren Se me torció Por estos cabrones No me dejan en paz A ver Ya Ya llegué Mimic A ver Ahora me voy a bajar Venga Que he estacionado Le di a mi camioneta Pero creo que así Me va a ayudar A subir acá arriba Pero Bueno Tengo un puto fierro arriba Que no me va a dejar subir Ya valí madres Ah no Que O sea Todavía tengo el capó Bueno Bueno La cosa era O sea Ni esas escalas Puedo escalar A ver Joder Eso está jodido Joder No deja subir Mierda Ah Que cabrones Miren nada más Miren nada más Me acaban de trolear A ver Me puedo agarrar De aquí No Era Venirse acá O sea Estos de Ubisoft Son la leche Y bajar a Jodido Rape Por aquí Es la única forma Para subir a la jodida Torre Pero no Estos Este juego No trae instructivo Así que no sabía Pero bueno Yo ahí Pinche estacionales Ya mis camionetas Regacha Pero en fin Ya Estamos aquí Pinches fierros Estorban A ver si no me rompo El hocico Nomás falta Bueno esto es Superman O sea A ver Ala Ala Quiero agarrar eso Quiero agarrar chaleco Pero Me romperé el hocico No me dejó No me dejó Mierda Pues bajaré por aquí Ahí está Ya Chalequito Y metanfetaminas Y otra vez A subir Puta no sube Ya Este juego Me hace que diga Muchas groserías Creo que mejor Subiré más Euro Truck Para no decir Tantas Este Este es Batman O sea Eso estaba Lejísimo O será que el monitor Lo veo tan grande Que se me hizo O sea El arma que tengo En el monitor Se ve tamaño real Increíblemente Cojonudo Bueno esta cosa Me va Me va a tirar Me va a tirar No Ya no me tiró What A ver Quedaron en pose Así como de Tomando la luna Tomando la luna Bueno vamos a subir Me paso de Gandaya Bueno Aquí estamos Ya la última escalera Siempre al final Pongo voz Y pensamiento De aleluya Porque Después de medio año Subo a las torres Me dio mal Me pusieron lucecitas Creo que esta Creo que esta es la primera Torre que activo de noche Creo que no O si Ya ni me acuerdo Pero bueno Hágase señor Tu voluntad Aquí rompiendo el candado Ahí esta Super pro Que hay ahí Ah El campamento Que conquiste Un campamento De pobres Y las tumbas De cacahuamilpa Bueno ya Ya estamos Ya hemos llegado Ya he activado la torre Espero que les haya gustado El episodio de hoy Ya me falta una torre Creo que nada más Va a llegar hasta el episodio 5 Esto De activar torres Y bueno Con eso me despido Ya nada más Me voy a aventar por aquí Y como siempre les digo Me gusta favoritos Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós